¡Suscríbete al canal! Hasta dicen que le dan chicos para que se coma ¡Ay, el asador! Sí, esa historia la conoce bien todo el mundo acá, ¿eh? Pasa que no va nadie más ese pueblo Yo si fuera usted, no me acerco ni a 10 kilómetros en puntita de pie ahí Con fuego no se juega, amigo Parece que es el dueño del chacal un pueblo que está allá a lo lejos Algunos dicen que es una secta Igual no creo en esas cosas, obvio, pero... Con la duda no iría Con fuego no se juega, amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!